Creo que lo que tiene por ahí de innovador, de diferenciador, el tema está absolutamente en boga, está desde el tapete, está en los medios nacionales. Hay un viento que podría parecer favorable respecto de, por fin, una sanción de una ley de humedales. Nosotros entendemos que cuando trabajamos en el proyecto, me acompañaron Ariel, Melina y algunos diputados de otras provincias, teníamos que poner énfasis en lo que es la recuperación de los humedales, porque el tema está en boga precisamente por la situación contraria. Humedales que existen en lugares donde la abundancia hídrica es la característica principal y están poniéndose en peligro por la acción del hombre. Bueno, en La Pampa fuimos unos adelantados en eso, lamentablemente, y hace más de 70 años que estamos padeciendo la pérdida de los humedales en el oeste, en los humedales del río Atuel, sobre todo en la zona del Garrobo del Águila y la zona de Paso Maroma, donde tenemos que trabajar en la restauración. Para la restauración necesitamos agua y para que haya agua necesitamos que las autoridades de la provincia de Mendoza nos otorguen un caudal mínimo ambiental. Bueno, esa creo que es una de las diferencias del proyecto y después entendemos que esto es una competencia que las provincias no pueden delegar en la nación libremente, que si bien la ley debe ser de presupuestos mínimos de conservación y de restauración, deben ser las provincias las que tienen que, como propietarias del recurso, las que tienen que definir las áreas a preservar y los modos de explotación en su caso. Necesitamos que el gobierno nacional no se ponga al lado de La Pampa, sino que se plante entre dos provincias hermanas que tienen un conflicto histórico y nos ayude a las dos jurisdicciones, a pampeanos, pampeanas, mendocinos y mendocinas, a obtener una solución de este conflicto. La solución está ahí, la tenemos al alcance de las manos, tenemos que lograr acuerdos, esto nos ha ordenado la Corte que lleguemos a acuerdos para otorgarnos este caudal. Tenemos la fortuna de que el gobierno nacional se ha plantado ahora entre medio de las dos provincias y nos está un poco tendiendo la mano a las dos como para que podamos alcanzar esa solución. Creo que antes de la gestión de Carlos Berna, por ahí era difícil imaginar qué ámbitos legislativos del interior de la provincia se interesen por estos temas, tan activamente además, ¿no? Por ahí creo que esa es la piedra fundamental de toda esta pelea, habernos convencido todos y todas que los recursos hídricos no son del oeste de la provincia de La Pampa, son de todos los pampeanos y todas las pampeanas.